En la Liga Provincial Senior de Fútbol Sala Femenino, el Club Deportivo Ronda es sexto con 38 puntos, mientras que el New Team estepona en noveno con 33. El Ronda ha ganado dos partidos más que el equipo esteponero, si bien es verdad que el New Team tiene varios encuentros menos que están pendientes de jugarse. El encuentro Ronda-New Team se jugará el sábado 22 de abril a las 5 de la tarde en el Complejo Deportivo El Fuerte de la Ciudad del Tajo. En esta jornada 26, el líder Villanueva de la Concepción no debería tener problemas para vencer a la Unión Deportiva Algarrobo, que está abajo en la clasificación, así como el Campillos, segundo en la tabla, que juega en la cancha del Sporting Alameda. Otros compromisos para los de arriba tienen color local, el San Pedro que recibe a la coineña y el Atlético Torcal en su cancha contra el Fuengirola. El derbi Atlético Welling A, Atlético Welling B, con el equipo B como favorito, se jugará el día 26 de abril.